Hoy esa palabra de moda... No, no, que sí, sí, no. Es la palabra de moda y muchas veces es así. Pero sobre todo tiene que haber voluntad política. ¿Hay voluntad o no hay voluntad? Y luego si hay voluntad, a ver si hay capacidad. Porque en España, y lo hemos visto en estas últimas fechas, muchas veces, en la universidad, los tres poderes clásicos, la división de poderes, pues vemos como esa división, ¿no es tal? Vemos, digo, cómo están unidos especialmente en España. Digo, todos, no porque lo diga yo, pero el tema de la independencia judicial en España es preocupante, según varios informes del Consejo Europa, de la Comisión Europea. Digo, esto no es nuevo, es preocupante en los niveles. Y hemos visto el famoso WhatsApp del señor Cosido. Si lo grabe no es el WhatsApp. Lo grave es que lo que dice en el WhatsApp es que es verdad, es así, refleja lo que es. Digo, ya eso es lo grave. Eso es lo grave. Digo, eso por un lado. Pero luego, de igual forma, vemos ese Deep State que existe. Muchas veces, a mí no me suelo gustar, cuando hablamos del régimen del 78. Pero es que, o del franquismo, ¿no? Que muchas veces la derecha te queda, ya estáis hablando del franquismo cada otro rato. Dices, pero es que 40 años después. Vemos cómo todavía los coletazos de lo que fue ese régimen todavía están coleando. Y puede ser desde cosas simbólicas, pero que ahí se ve, ¿no? Pues que se invita al señor Tejero, del golpe de estado, a un acto, a una fiesta de la Guardia Civil. Que Billy el Niño se presenta a celebrar el 12 de octubre aquí en una comisaría de la policía. Que todavía haya miles de miembros de, 40 años después, ¿eh? 3.000 miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están, la mayoría de ellos, en altos cargos de la Policía y la Guardia Civil. Que veas que el director del CNI entró en el ejército español en el año 64. Que ves que este año más de 1.000 militares han firmado un manifiesto a favor del franco. Dices, joder, vale, la mayoría no, no son la mayoría. Pero que todavía están ahí y que tienen una fuerza, y sobre todo mediática, de lobby, de presión. Y cuando hablo, no hace falta irte a Vox o hazte oír, digo, son sectores de ese estado profundo que en cuanto se intenta abordar asuntos que tienen que ver con la crisis territorial, desde esta parte no es exclusiva de Cataluña, de Euskal Herria, es intrínseca a la historia reciente de España. Pero es que no está escrito en el ADN político de las grandes formaciones del Estado que este asunto se resuelve en vía, al principio democrático y en base a la voluntad de los ciudadanos. ¿Cómo se puede llevar?